Vos escuchás lo que dices, me busca y pelea, me busca y pelea, y me enferma. Ignoran lo que es otra cosa que la ignorancia. Si yo hablo de las cosas que tengo que hablar y que las cámaras no toman, lo quemo delante de toda la familia y todos los amigos. El problema es que todo el mundo cree que es gay y quiere justificarlo diciendo que me tiene lástima, porque no tiene los huevos para... Para decir que es gay, decilo. No, no va a salir de mi boca porque yo sí tengo respeto por la familia y los amigos, él no. La cosa con Leandro está mal. Y como que no puedo evitar prenderme en el mismo juego de él. No es lindo escuchar que... Alguien está usando a tu hijo diciendo, ay, le tengo lástima porque es gay. Ay, se ha enojado. ¿Qué es lo que te... ¿La decepción? ¿Por qué? Porque lo que más me dolió de toda esta situación fue que cuando se empezó con esto de especular de que si era gay, si no era gay, si estaba esterequeando, si no estaba esterequeando, lo que sentí yo que me dolió fue que en vez de decir no soy gay o decir soy gay, o sea, ponerse de acuerdo en una de las dos cosas, o sea, salió a justificar o a tratar de defenderse diciendo no, yo me acerco a él porque me da pena o me da lástima porque está solo y eso la verdad me ocurrió. ¿Tú tenías que hacer el problema a vos? Claro, o sea, de último hubiese dicho no o hubiese dicho, no sé, como le dije a él, si hubiese dicho no, no se dan cuenta que, no sé, que me gusta Amalio, en ese momento no me acuerdo quién era, creo que era Amalio lo que le gustaba. ¿O Maru? Maru al final ya, Maru al final, sí. No, me parece que en ese momento era Amalio. Con acercamiento con Amalio. Entonces me jodía, me sentí humillado, sentí eso que nunca quise dar desde que entré a la casa, con respecto al tema de la sexualidad, mi intención fue mostrar las cosas como son, que es una elección, elección entre comillas, porque uno nunca, no se levante y dice, bueno, a mí me van a gustar los hombres, uno siente y contra eso no se va, entonces me dio bronca que usara eso, y con la confianza que yo había depositado en él. Eso, la verdad que me decepcionó mucho, por momentos me daba bronca, porque no sabía cómo reaccionar, si mandarlo al demonio, si hacerme el que acá no ha pasado nada, pero la verdad me dio mucha tristeza, porque yo tenía confianza en él. Sí, la decepción creo que pasaba por ahí, por el hecho de haber confiado en alguien y sentir que no era correspondida esa confianza. Y que me use así, porque de última, ¿viste? ¿Qué soy yo? No sé, ¿por qué me tiene que meter a mí? Si están dudando de él, ¿viste? Que no me diga así, bueno, ya empiezo a meterme otra vez. Ya se empieza a enojar. No, no, me molestaba eso, que haya justificado de que no era gay diciendo que el motivo de acercamiento era que le daba pena que estaba solo. Y pena no. Está perfecto. No. Y, en parte, quizás sin saberlo, lo que Diego te decía, cuando te decía que vos eras muy fuerte afuera, que te tuvieras fe, era también una percepción de él absolutamente, digamos, extrasensorial, porque obviamente no había contacto con él afuera, pero pasaba que en la calle, en la gente, se veía que si ahora estaba pasando mal y a la gente no le gustaba. Y vos también, en un momento, no la estabas pasando bien, que era cuando te querías ir y tenía que ver con esto, y la gente, digamos, se solidarizó mucho con tu situación de sufrimiento. Se puso de tu lado, la gente se puso de tu lado y llegaste a la final. Hay que separar, digamos, vos estarás pensando, no, pero yo no hice eso para llegar a la final, y yo te voy a decir, quedate tranquilo, se sabe que eso no lo hiciste para llegar a la final, pero la gente vio la autenticidad, la frontalidad, la sinceridad, y que la estabas pasando mal, y te cuento esto para acercar un poquito de tranquilidad, porque estamos viendo las notas, sí. Estaba todo bien, y está todo bien. También tuvieron una discusión en un tópico, ¿te acordás? Fue el mosquito y el elefante. Por este tema. ¿Querés que la veamos también? Y bueno, vamos a ver. Y dale, ya está, la tenemos que ver. Por eso a veces, vuelvo a repetir, a veces hay que ver las cosas un poquito mejor, tratar de ser un poquito más flexibles, como para seguir manteniendo la convivencia, que nos queda un mes y medio, no nos vamos a matar a uno, nos queda un mes y medio, chicos. Muchas veces pasa que uno da el pie a la duda, es decir, bueno, por ahí no es tan así, y vuelta te la vuelven a clavar. O sea, ahí ya es como ganas boludo. Que el beneficio de la duda, todos lo merecen. Sí, una vez, dos veces, tres, no, para... En la salud de la duda, todos lo merecen. Me entregan el culo a quien yo quiero, ¿no? Cuando vos querés. En el caso de Lea, de último es fácil, porque la familia sabe que él no es homosexual, de repente se somete al Boyce Graff, el Boyce Graff le pregunta, ¿sos homosexual? Él dice que no, le sale como que no está mintiendo, como que dice la verdad, y el tema queda solucionado adelante la gente. Yo te perdono cualquier cosa, pero tú veces así, andátela, hasta que te remí el repario. El problema que tiene Sebastián, por el cual llegó a putear a mi mamá en el aire, es que, supuestamente yo dije que él a mí me daba lástima. Porque era gay y que yo me acercaba. Yo no tengo ningún problema que vos hayas puteado a mi vieja. No, y el hijo de puta, es una puteada normal. Si te molesta, tendrás razón, no tiene nada que ver tu madre con lo que sos vos. La puteada era para vos, no para tu mamá. Bueno, yo sé, y yo públicamente también lo dije ayer, de que también me sentía avergonzado y pedí disculpas a tu familia por eso. A mí me parece que no sonó tan poético como lo decís ahora en la charla que tuviste esa noche. Y por ahí será que no me estabas mirando a los ojos. Me parece raro que justo a vos se te ocurra aclarar por qué te comportás como te comportás conmigo cuando surge la pregunta en el Boyce Graff de que sos homosexual o no. O sea, me parece que fue para defenderte, tiraste manotazos para todas las veces. Me tuviste que hundir, me hundiste para dejar bien tu imagen. No, 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 ojo. Es lo que me parece y es lo que creo. Si piensas en el mismo que soy gay, yo ya lo dije y lo aclaré. No me molesta. Yo quiero una buena convivencia, está todo bien, yo no te voy a joder ni nada. No, es que al contrario. Estamos todos, está todo bien, ya está. No, yo prefiero que te quedes un ratito a algo al que te quiero contar. Pero ya lo hablamos 20 veces. No, bolero, vení, quedate un rato, en serio. No tiene sentido volver a hablarlo. Hay ciertas cosas que duelen, ciertas cosas que no se dicen. Y si yo vengo acá con un fin y vos me lo cagás. No, boludo. ¿Entendés? Me lo cagás. Porque esta conversación, este tema con la sexualidad era lo que no se tenía que dar. No podés pensar nunca que yo puedo hacer una cosa así, boludo. Posta. No sé cuántas veces me tengo que humillar para que me creas en el mes. Yo no te estoy diciendo que... O que vos me digas cosas en la radio, o que me lo digas adelante de todos, o en la mesa. Vos también lo decís. Pero yo... Yo reacciono a lo que vos me decís. No sé, boludo, si me querías barbear, te juro que ganaste. Yo me rindo. No tengo más tiempo. Yo siento que se me termina el tiempo. Todos los que fueron saliendo decían, sí, yo lo presentía, yo lo presentía. Yo lo presiento, no tengo más tiempo. ¿Entendés? Ya, ya está. Ya fue. Yo siempre... Ya. Pues no voy a amar. No voy a amar. No, no voy a amar. No voy a amar. No voy a te... Así se veía de afuera Mirá vos Mirá vos ¿Qué viste vos ahora que lo viste de afuera? No sé Te puedo decir lo que Como te digo ya Lo que sentí en ese momento Que lo sigo Lo sigo compartiendo Quizás ahora no le doy la dimensión que le di ahí adentro Que bueno Son cosas que pasan dentro de la casa Quizás se dimensionan más las cosas Pero no siento que haya estado bien En haber justificado O tratado de desmentir eso que se comentaba O que se decía Usándome a mí Usando esa parte A mí me lastimó, me jodió Lo sentí como una falta de respeto Y bueno Eso fue lo que sentí Eso fue también en parte lo que te hizo Te renovas de De largar todo De salir de la casa ¿No? Sí Sí porque Uno de los motivos por los que entré a la casa Era ese también De que De que por ahí Con la imagen de una persona Con una Inclinación sexual distinta Al verlo todos los días Uno se va acostumbrando Y se va tomando como algo normal Como lo que tiene que ser Y con todo este lío De De que todos los días era lo mismo Todos los días era la misma discusión Y repetir Sexualidad, sexualidad, sexualidad Y ya No No me gustaba esa imagen No era lo que quería Lograr Sentía que era todo lo contrario Entonces Sentía que Que bueno Estaba haciendo las cosas mal Que estaba haciendo todo lo contrario A lo que A mi deseo A mi fin Uno de mis fines Al entrar a la casa de Gran Hermano Así que Sumado a toda la situación Que también se había generado Una situación difícil Por el tema de esa prueba De los cigarrillos Que O la mentira Y todo eso El llanto Y bueno Sumado a la situación Del conflicto Con nadie male Y todo eso Era como que Llegó un momento Que no lo soportaba más Y tenía ganas de irme Si, te saltó la termica Y dijiste Me voy acá Claro Y el tema Por ahí con eso De me voy No me voy Me voy No me voy Es que Si uno tuviera El momento de irse a su casa Dormir Descargarse Estar Como que se vacía el vaso Y tenés margen A que sigan pasando cosas Pero ahí nunca se vacía el vaso Siempre quedaba ahí Entonces a la primer gota Ya se estaba resbalzando de nuevo Y era esa explosión De adentro De me quiero ir Y por ahí Me hacían ver La otra parte La parte buena Y digo Sí, ¿por qué me tengo que ir? Si de última Yo no fui el que El que me equivoqué El que Estuve hablando más La cuestión lo pasaba por vos Claro Entonces eran esas cosas Porque por ahí Más eso Decir Yo no me equivoqué ¿Por qué me tengo que ir? Y a la vez decía Pero si me estoy sintiendo mal ¿Por qué me tengo que quedar? Todo era muy contradictorio Y adentro Bueno, pero En esta casa de Gran Hermano Muchas cosas resultan Como contradictorias Y muchas situaciones Se ven potenciadas Y maximizadas Uno las ve de afuera Y en definitiva Uno está en el link De su casa Con una porción de pizza Con un paquete de pochocos Mirando a gente Que cuenta su vida Y vos contaste la tuya Y nos mostraste a todos La tuya Y la gente la compró La gente la compró Te quieren muchísimo La gente afuera Lo viste hoy Lo vas a seguir viendo Vas a ir viendo Muchísimas cosas más Como a todos los chicos Que han pasado por Gran Hermano Hay gente que los adora Y hay gente que no Pero como en la vida La única diferencia Es que Ahora Digamos El ojo fue de millones de personas